early birthday gifts de una compañera de mi trabajo erika muchas gracias erika por este detalle encantan los chocolates y me encantan las rosas es que muchas gracias miren aquí está un labial es que pues faltan tres días para mi cumpleaños ya empezaron a sorprenderme gracias gracias esther miri por estas bonitas flores y estas fresas mira ya que están acomodadas y aquí están las que me dieron mis amores es que vamos a partir pastel queremos cake pero emiliano queremos cake no 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 deja ahí deja ahí siguen llegando regalitos miren ese me lo dio mi esposo y en todos a ver qué es así que aquí está este y esto me trajo su novio de mi hermana es que vamos a ver también esto que es y yo te vamos a comer es que le voy a grabar un poquito de lo que vamos a comer esta noche me voy a grabar un poquito de la casa y te quito de asada mi camino viene la pizza algo leve no más Llegó la pizza de sausage, pepperoni, gracias a Cristian y al güero que fueron por ella. Gracias a mis compañeras de mi trabajo, este me lo dio, este me lo dio Yasmin, esta Yuliana, gracias Yuliana, me lo dio Laurita, gracias Laurita, ya saben que se me lo dio mi hermana Miri, este me lo dio Yajaira, muchas gracias Yajaira, este me lo dio Mari, gracias Mari, y ahorita lo voy a abrir para que veamos que nos regalaron, este me lo dio Toñita, gracias Toñita. Y aquí este, miren que hermosito también, nos lo regaló Lucero, muchas gracias Lucero, mira que lindo, bien bonito Y acá este otro me lo regaló Raquel, muchas gracias A cada una de ustedes, se los agradezco de corazón A ratito los abremos, ok Y les grabo a ver que más nos vamos a traer ahorita Porque vamos a ir a comer con mis amigas al trabajo ¿Qué te chingaste? Su comida de mi amiga Inelis, ahí está Raquel con su comidita, provechito, saluden, saluden, ahí está Estamos festejando mi cumpleaños, gracias, gracias a cada una de ustedes por el apoyo, por estar aquí conmigo ¿Cuántos cumplemos? 15? Ah, 15, 15 ¿Cuántas? ¿Cuántas? 15, 15 Ok, las quiero mucho, gracias, gracias Inelis 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 Vamos a empezar con el primer regalito, a ver, esto lo vemos, se llama Ana, gracias Ana Estrada, miren, este regalito del moñito, vamos a ver que nos regaló Ana, si le pudo tiempo que no lo puedo abrir, wow, mira, un set de cuchillos, mira, para la cocina, tenemos nuevos juguetitos, gracias Ana, mira que bonitos colores de cuchillo, wow, muchas gracias, muchas gracias por este detalle, venimos aquí, a ver, que más regalitos, miren, este me lo regaló, me regaló Yajaira, una compañera de mi trabajo, muchas gracias Yajaira, happy birthday, miren, este bonito detalle, su moñito, aquí me lo puse un chocolate, a ver, miren, que bonito también, y vamos a ver, uy, algo rojo, saben que me gusta lo rojo, y es una blusa para estrenar para el canal, miren, una blusa roja, gracias Yajaira, gracias por un poquito de detalle, acá ya tenemos ropita, me encantó mucho también este, miren, y ahí están los chocolatitos, este me lo regaló Erika, gracias Erika, con un lipstick, que lo llevé para arriba, pero lo que se les voy a enseñar, este me lo regaló Laurita, este me lo regaló Laurita, una compañera de mi trabajo también, y seguidoras, porque aquí todas las que me regalaron es un regalito, también me siguen en mi canal, muchas gracias, uy, mira, que bonita cadenita, gracias Laurita, mira, una cadenita, y aquí que es, wow, una bufanda, miren, 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 una bufanda, super bonita, y nuestra cadenita, este me lo regaló mi hermana, Miri, miren, con rosas y chocolates, y pues como que ya vamos a darle aquí una tarila a una fresita, miren, que linda. Gracias este Miri, ¿sabes? ¡Riquísima! Riquísimo postre. ¡Mmm! Este me lo regaló Mari Vamos a ver Uy, algo de ropa por aquí Wow, miren Un suéter Miren qué bonito Un suéter Miren Color café Oh, gracias Mari, gracias Para este sellito ya sabemos qué Perfecto un suéter Este me lo regaló mi amiga Arely A ver, vamos a ver Arely Wow, una cartera Una carterita color Como color nude De piel Esta es amiga, aquí ya tengo carterita también Y también nos regaló una blusa Miren qué bonita Una blusa, es que tenemos mucha ropa para estrenar, miren Ya tenemos dos blusas, un suéter, bufanda, cadena, cuchillos, pues bueno, gracias a Dios, gracias a Dios, bendecida por mis compañeros de trabajo, las personas que lo estiman, gracias por el cariño, gracias por sus buenos deseos y este me lo regaló Raquel Oh, me encanta la bolsita Oh, miren, un suéter Oh, miren, un suéter A ver, a ver qué nos dio Toñita Oh, Toñita me regaló un Neopold Pintaúñas Oh, un labial Gracias Toñita Y una gorra Ya tenemos todo, imagínense, gorra, bufanda, suéter Hay que poner gorrita porque sí está, estoy frío ahorita Gracias, gracias Toñita por la gorrita Con mi labial y mi barniz o pintaúñas Aquí seguimos Este Me lo dio mi amiga Nelly Muchas gracias Nelly Y este globo me lo dio Arely Fíjate que yo lo puse ahí Vamos a ver qué me dio Este me lo dio Nelly Y también una blusa, miren Mami, ¿qué nada de esto? No, no, déjame por clic Una blusa, miren, qué bonita Pero ya sabéis que I can't keep it No, ya me destruyeron los demás globos Déjame este aquí por favor Y otra blusa Ay, ya, 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 ya la podemos entregar Y ve qué bonita Miren el detalle de aquí Está súper bonita Otra blusa Coffee, por favor, hija Y me regaló una tarjeta Miren qué bonito Dice Friends makes moments specials La amistad hace momentos especiales Uy Y ya me dijo ahí Me dice Lore de tu amiga Nelly García Gracias, amiguis Ya que tienes las palabras Puedes me regalar un perfume Y unas flores Y mi hermana Soy la señora esta Y mami me dio un sobrecito Y este me lo dio Juliana Una compañera de mi trabajo también Gracias Juliana Por este detalle Y otra muchacha me va a invitar a comer mañana A la hora de lonche Y Mari me va a invitar mi lonche Es que gracias Mari Oh my goodness Como me conocen que me encanta el chocolate Miren pues Unos Kit Kats Oh ya 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 Christmas cookies Una crema Miren Unos pulparindos para mis manzanas Aquí miren Con tu pulparindos Les voy a enseñar una receta Que ya tengo en mente Gracias Juliana Por esos pulparindos Ya ven que ya son de diferentes marcas Diferentes sabores Este es el original Pero hay de mango Hay de tamarindo De sandía creo Así que aquí tenemos Algo más En esta envoltura A ver Que más nos matamos por aquí Órale Mira Unos alquitos Carracalas chiquitas y grandes Miren Uy Un pollacito Ay Juliana Gracias Gracias A ver Como va Así Miren Un pollacito Ya tenemos Un bling bling Aquí para ponernos los oídos Para ponernos aquí De todo Gracias Juliana Gracias por este detalle Como vieron Esto fue lo que me regalamos Para mi Cumpleaños El día de hoy Pues Ya aquí les voy a poner un poquito De que vamos a comer Con mis amigas Y pues Súper contenta Gracias a Dios Gracias a cada uno De cada uno de ustedes Por medio de Facebook Por medio de Snapchat De todos que me felicitaron Muchas gracias De corazón se los agradezco Bendiciones Espero que este videito Les haya agradado En el vacilar uno Por último Que ya lo vieron ustedes Pero Aquí mis hijos ya Me están acabando Con los chocolates Pero miren Qué bonito este De las rojas Y ahí tiene mi nombre Miren Lore Es una roja Rosita Y los chocolates Pero miren Ya nada más me quedan Seis chocolates Porque ya saben Que aquí mis hijos Pues ya le están dando Macarilla A estos chocolates Ahorita les voy a poner Agua A estas flores Porque aquí tiene Cómo le pongas agua Y pues es igual Que la otra Les tengo que cuidar mucho Para que me duren Más tiempo Y pues acá tengo Estas otras amarillitas Miren Es que estoy súper Condenta Muy agradecida Es que yo me despido Muchas bendiciones Feliz cumpleaños Todos los clientes Que cumplen En este mes de febrero Febrero loco Y marzo otro poco Que Dios me los bendiga Un fuerte abrazo Un besote Y nos vemos En un próximo Videito Bye bye Gracias Ana Me encantó Mi regalo Mira A mi cocina Le va a fascinar Los colores Están hermosos Miren este azul Es el más grande Entonces viene Este Se me hace que Este es para cortar El pan Si se me hace que Este es el del pan Miren El de la sierrita Y lo que me gusta Que tiene Sus propios Este Para protegerlos O propio plastiquito Para protegerlos Gracias Ana Gracias Miren Aquí está Otro Este es un poquito Más delgadito Y son de cerámica Imagínense Que bonitos Cuchillos Miren Y aquí está El amarillo Grande Es que ya se van Para mi colección De cuchillos Gracias Gracias Ana De corazón Te lo agradezco Ya se van Para aquí Miren Aquí están Toda la colección De cuchillos Están los que me traen Para dar Ana Estos son los que tengo Todos de princesas Estos son como Seis cuchillos De princesas Este es de Labón Uno Un viejísimo Que compré Labón Que ya tiene años Conmigo Miren Aquí está Tengo este grandote De princesas 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 Todos son de princesas Y abrazos de Ana Este es un detallito Que me dio Blanquita En Navidad Y aquí también La tengo Así que miren Pues aquí está Su nueva casita Para los cuchillos En la final del bautismo Nacieron los Luis señores Papá Y a la luz del día Nos dio Mira que ya amaneció Que le sople Una, dos, tres Que le muerda Pues aquí seguimos Con los regalos Antes de que acabe Mi video Pues miren Este me lo regaló Mi hermosa Fabi Mi trabajo Una compañía Mi trabajo Y seguidora del canal Miren nomás Sabrán a saber Que le regaló Igual le voy a traer Las fotos Aquí En este videito Oh miren Una bolsita Una Un mochilita Estas que se acuerdan En la parte de atrás Miren Un color cafecita Gracias Fabi Mira ahí tiene Este candadito Ah que hermosa Miren Tiene muchos Compartimientos Muy muy bien Gracias Fabi Gracias por este regalo Hermosa Que Dios te bendiga Y mi hijo También nos atendió Y me regaló Algo de aquí Vamos a ver Que es Es una cartera Sí es una cartera También Es una cartera Bien Y me dijo Mami Y si te voy a dar Otro regalo Por Valentine's Day Y Este me regaló Una wallet Miren Para mi Para mi cartera Que me regaló Para navidad Hace match Con este Muchas gracias Hijo Que Dios te bendiga Y siento un orgullo De que ya trabajas Y pues No es necesario Que me hayas comprado esto Pero estoy muy contenta Muy contenta Muy agradecida contigo Que Dios te siga bendiciendo Hijo mío Te quiero mucho Y gracias por estos hermosos detalles Y gracias por el Valentine's Day adelantado Te quiero mucho papi Y miren Cómo siguen las flores Hoy es jueves Y miren todavía Cómo siguen Esas flores Que me dio Lucero Y aquí está El perfume Que me regaló Mi esposo Que no se los enseñé O no se los enseñé Pero es un Mercedes Y huele Delicioso Déjenme sacarlo Aquí está Miren Mercedes Y huele Delicioso Y pues ya además Ya lo habían visto Aquí tengo los Que me regaló Toñita Aquí tengo más chocolates Estas son las dos Que me dio él Con mis hijos Y pues eso es todo Y aquí tenemos Otra wallet Que esta es la que me dio Arely Imagínate ahora Si tenemos carteras Para ventar para arriba Espero les haya agregado Este videíto Donde festejé Mi cumpleaños Desde el domingo Y el lunes Fui con mis amigas Y pues aquí le compartí Un poquito de los regalos Bueno de los regalos Que me dieron Gracias a cada una de ustedes Gracias por el apoyo Gracias por el canal Cabeño que me dan Y pues si Eso es todo Así que espero Si te gustó este video Me regaléles ese like Comparte Suscríbete Deja en los comentarios Que Dios me los bendiga Y esperen próximamente Para festejar El día del amor Y la bestad Un pozorrito blanco Súper delicioso Con esta salsa macha Que les va a encantar Así que nos vemos Que Dios me los bendiga Bye bye Hasta aquí llegamos Hasta aquí llegamos Al final de este videito Como puedes ver Mira aquí tengo Una blusa De las que me dieron Mi cumpleaños Gracias Nelly Me gustó la blusa Está muy bonita Así que pues ya Como vieron Ya les dejé un poquito De todo El recorrido Lo que comimos Y mis regalos Es que pues espero Este vlog O este videito Les agrade Y me regaléles ese like Comenta, comparte Suscríbete Si eres nuevo o nuevo Estás usando por primera Hace aquí por mi canal Pues aquí tenemos Un poquito de todo ¿Ok? Esperen una receta Súper deliciosa Que es un pozorrito blanco Súper rico Para festejar El día del amor Y la misita Con una falsita Que se van a chupar Los dedos Así que ahí los espero Bendiciones Sigan disfrutando Este hermoso día Que Dios me los bendiga Bye bye